Bueno, nueva edición de Profetube en confinamiento, empezando yo creo que en la sexta semana, o la séptima, yo que sé ya. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito, para terminar con el nazismo, de los líderes del partido nazi. Hombre, de Hitler yo creo que con ya hora y media de vídeo, yo creo que vamos bien. Vamos a hablar un poquitito de otros, unos más relevantes, otros menos relevantes. En este caso, acordéis de este señor, ¿quién es? Anton Drexler, quien es el fundador del partido, del que luego se hará Hitler con las riendas. ¿Quién es este señor? Este señor trabajaba en los ferrocarriles, era ferroviario. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que las generaciones que le afectó la Primera Guerra Mundial, pues es un acontecimiento que les cambió la vida completamente a todos, y se intenta como otros, meter en el ejército alista, en el ejército acordado, es que al principio todo el mundo iba loquito, loquito a la guerra. Y es rechazado por motivos de salud. Pues, sigue trabajando, la ilusión de su vida de participar en la Primera Guerra Mundial, pues no, no puede ser. Iba desarrollando en esos años un ideario cada vez más fuerte, que es opuesto a la vez, al capitalismo y al comunismo. Y es que no olvidéis nunca que los movimientos fascistas y nazis son opuestos tanto al capitalismo como al comunismo. Es una especie de ideología que odia a todos, es decir, opuesto al capitalismo, opuesto a la democracia, opuesto al comunismo, ¿vale? Pero este señor también se hace miembro de una cosa que se llama la Sociedad Thule. La Sociedad Thule es de lo más antisemita que hay en la época. ¿Qué es que antisemita que alguno me preguntó en clase? Antijudío, que los judíos tienen la culpa de todos, ¿vale? Al poco va a fundar su primer partido, el Partido Obrero Alemán, con la sigla DAP, D-A-P en alemán. Y ese partido, ya sabéis que en 1920, ya con Hitler unido al partido, al fusionarse con otro movimiento, se va a llamar el Partido Nacional Socialista de los Trabagadores Alemanos, el NSDAP, como tenéis aquí, el NSDAP, ¿vale? Cuando se fusiona con otros movimientos, pues lo que hacen es redactar los 25 puntos del partido. Los 25 puntos del partido van a ser redactados tanto por este, por Anton Drexler, como por Hitler. Lo que pasa es que luego, ya sabéis que en 1923, Hitler se atreve a el push de la cervecería, es decir, el golpe de estado, pero Anton Drexler no participa. No participa en ese push, en ese golpe de estado. El partido nazi es, durante unos meses, prohibido, y él se va alejando cada vez más del partido nazi, de tal manera que se incorpora a otros partidos políticos, sigue unos cuantos años más en política, luego se retira completamente de la política, y como ya veis aquí, muere en 1942, y nadie se acuerda de él. De hecho, ni en la noche de los cuchillos largos se acordó Hitler a Anton Drexler, así que no tendría ninguna querella contra él, ¿vale? Ya sabéis que otro de los líderes del partido nazi es este señor que se llama Ernest Röhm, ya lo veis ahí, con su camisita parda, su brazalete con la hepática, el bigotín y todas esas cosas. Y un poquito de la biografía de este hombre. Este hombre ya cuando estalla la Primera Guerra Mundial ya le pillan el ejército, es un poquillo mayorcillo que Hitler, ¿no? Y va a luchar en casi todas las batallas del frente occidental, y en 1917 ha herido de gravedad en Verdun, cerca de Verdun, Francia. Luego se recupera en el hospital, en 1918 va a hacer combo y va a pillar la gripe, la gran gripe que está en 1918 y 1919, ¿vale? Se recupera de la gripe, luego ya sabéis que el ambiente en Alemania cuando se va el Kaiser es de insurrecciones comunistas por todos lados prácticamente, y que son unidades del ejército bajo sus propios oficiales llamadas Free Corps, las que se encargan de aplastar las insurrecciones comunistas. Pues aquí lo que va a hacer el señor este es unirse a los Free Corps, y en ese momento va a entrar dentro de la órbita de organizaciones ultranacionalistas, y sobre todo opuesto al Tratado de Versailles y todas esas cosas. Así que en ese ambiente, pues en 1920 se une al partido nazi, y allí en el partido nazi pues va a conocer a Hitler. Y bueno, pues ya sabéis, quien conoce a Hitler se vuelve loquito por Hitler. Allí va a empezar a organizar la SSA, ¿qué son las SSA? La protección, las milicias del partido, que se van a encargar de la protección del partido, pero también de acosar a la oposición y demás. Bueno, como ya sabéis vosotros, en 1923 Hitler da el golpe de estado de la cervecedía, y aquí tenéis a Romm, que es uno de los que está junto a él, ¿vale? Están junto a él a lo largo de todo el pulso de la cervecedía, con lo cual luego va a ser juzgado, va a ser condenado, y luego va a ser liberado también, ¿vale? Luego, cuando se han liberado de la cárcel, pues va a seguir colaborando con Hitler, excepto un par de añitos, en que la amistad un poco se enfría, de 1929-1930, en la que Ernest Romm va a decidir que, bueno, que Alemania está un poco decepcionadito, y se larga a Bolivia, que Bolivia está en una cosa que se llama la Guerra del Chaco, que está en guerra con sus vecinos, y se enrola allí en el ejército boliviano como asesor. Bueno, entonces, nada, pero luego volverá. Y ya sabéis vosotros cuál es el destino del señor Ernest Romm. El señor Ernest Romm muere en la noche de los cuchillos largos, ¿vale? Bien. Otro de los líderes del partido nazi, y del estado nazi, es Hermann Göring. Hermann Göring, que llegó a ser el número dos del Reich, es decir, del estado alemán nazi. Y Hermann Göring, que es nacido en 1893, entonces ya podéis ver por las fechas que la Primera Guerra Mundial intervino. Empezó la Primera Guerra Mundial, es otro señor que es de Baviera. Por cierto, que ya veréis como muchos tienen ese nexo de unión que están en Baviera, ¿vale? En 1914 empieza la guerra, y luego ya sabéis que la guerra en el frente occidental se para, y pasamos a la guerra de trincheras, que ya sabéis, la lluvia, el frío, los barros, las condiciones malísimas. En esa guerra de trincheras, pues, Göring va a ser herido por el reumatismo, es decir, que le sienta muy mal ese ambiente tan húmedo, y tiene que recuperarse, no de heridas de guerra, sino de las enfermedades asociadas a la trinchera. Tras eso, pues, visto que las trincheras no le sientan bien, pues, lo reclutan para la nueva Fuerza Aérea. Y va a ser piloto de caza, va a ser piloto de caza, esta foto es que es muy chiquitilla, tiene muy poca resolución, ¿qué le vamos a hacer? Va a ser piloto de caza, de esos aviones, de esa aviación que ya sabéis que está incipiente en la Primera Guerra Mundial, y las estadísticas nos dicen que tuvo 22 victorias aéreas, y fruto de esas 22 victorias aéreas, tiene condecoraciones a más no poder, a más no poder, es decir, tiene todas las condecoraciones, no sé, a alguna medida que le falta alguna, ¿vale? Pues le falta alguna, pero tiene condecoraciones para dar y tomar, ¿vale? Entonces, durante un tiempo, ¿qué pasa? Como todos, termina la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que el Tratado de Versailles limita, limita el ejército alemán, básicamente la aviación no puede existir, y este tío es un aviador, con lo cual, ¿qué hace? Durante unos años va a trabajar para aerolíneas privadas de piloto, pero no le satisface mucho, vuelve a la universidad y estudia ciencias políticas, y en 1922, pues otra vez, asiste a un discurso de Hitler, y pues como todos, oye a Hitler y se tiene que meter en el partido nazi, sí, sí o sí. Igual participó, participó en el push de la cervecería, es decir, en el golpe de estado de la cervecería, tanto participó que sufrió un balazo, un disparo en la ingle, y fue herido de gravedad, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasó? Pues ya sabéis, volvemos, liberado de prisión, todas estas cosas, se vuelve unos años, en los años 20, en los que hay que reconstruir el partido, y como Alemania es próspera y volverá la prosperidad y el crecimiento económico, el partido nazi casi que desaparece, pero a partir de los años 30, con la crisis, vuelve a subir el partido nazi, y cuando toman el poder, pues es uno de los pilares fuertes del régimen nazi, ¿vale? ¿Cómo termina este hombre? Porque no vamos a dar un pequeño salto. ¿Cómo termina este hombre? Pues este hombre termina, aquí lo tenéis, directamente, ¡ostra! ¿Esto qué puede ser? Pues esto qué es, pues la ficha, la ficha policial de cuando, de cuando las potencias aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial invaden Alemania, y algunos líderes nazis se pillan y se suicidan, y otros, pues, pues piensan que, bueno, que a lo mejor puede cambiar la coyuntura, que van a ser necesarios en la Nueva Alemania, o en el nuevo mundo que se está configurando, el caso es que, por la razón de que sea, algunos no se suicidan, son apresados, y, bueno, pues ahí tenéis la ficha policial de Gehring. Que, de aquí, pues tenéis, por ejemplo, bueno, no lo hemos dicho antes, hay una cosa que algunos de los líderes nazis son juzgados posteriormente, se llaman los juicios de Nuremberg, ¿vale? Esos juicios de Nuremberg, pues hay muchos que son condenados a muchos años de prisión, y otros directamente ejecutados en la ahorca, ¿vale? En el caso de Gehring, pues he encontrado culpable de todos, es que es el número dos del régimen nazi, si no es culpable él, no es culpable nadie. Y, pues bueno, pues aquí como tenéis la siguiente foto, pues la noche antes de su ahorcamiento, pues decide que lo mejor es ampolla de cianuro y me muero antes de que me ahorquen. Pues ya sabéis que alguien en la prisión ha cambiado un sobornillo, pues le pasa la ampolla de cianuro y ahí lo tenéis, ¿vale? Otro de los personajes fundamentales en el nazismo es Heinrich Himmler, que ya estáis viendo aquí, que es el jefe de las SS. Con lo cual, ojito, ojito, que si antes teníamos a Gehring, que era el número dos del Reich, este es el jefe de la SS. Es decir, a cargo, ya sabéis, de todo lo que son la política racial, los campos de concentración y demás políticas en el este, ¿vale? Otro que nace en Baviera. Es decir, hay un nexo, un núcleo duro en el partido nacido en Baviera. Pero el problema es que este, pues, bueno, se ve decepcionado por la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta es más joven que los demás, está en la escuela de cadetes del ejército, y cuando se declara el armisticio, pues no ha tenido ni la oportunidad de entrar en combate. Es decir, no ha terminado su periodo de formación, con lo cual no puede entrar en combate. Y se ha quedado la Primera Guerra Mundial y no ha podido aportar su granito de arena, ¿vale? Este hombre, pues, es un señor que había empezado estudios en la secundaria y demás, de filosofía, de filología y demás, y que tras la guerra, pues, ya que no ha combatido, pues, va a empezar estudios de gramática y también de agronomía, es decir, de ingeniería agrícola, ¿vale? Lo más gracioso de este hombre, entre comillas gracioso, es que hace práctica en una granja de pollos y tiene que abandonar del oficio porque los pollos le pegan todas las enfermedades, pues ya sabéis que los pollos y demás tienen enfermedades, se la pueden pegar a los humanos, fíjate por dónde, se la pegan a una Henry Hingley y le quitan de la cabeza el ser criador de pollos. Vaya hombre. Luego asiste a... ya sabéis como todo. Empieza a asistir a los mítines y al movimiento de las asociaciones ultranacionalistas de Baviera y de Múnich. Va a conocer a Ernest Röhm y tras conocer a Ernest Röhm, pues, decide entrar, ¿dónde? Pues, en el partido nazi, directamente. En 1923 se afilia al partido nazi, ¿vale? También es otro de los que colabora en el puzzle de la cervecería, ¿vale? Y en 1929, ya sabéis que entre el 23 y el 30, el partido nazi como que pasa al ostracismo en Alemania, y en 1929, pues, asume el mando de la CSS, que es una pequeña organización aún del partido, ¿vale? Y este es igual, jefe de la CSS y, pues, es capturado por los aliados y se le mete en la cabeza que, bueno, que ante el nuevo enfrentamiento que va a haber entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que él puede ser un pilar fundamental en la nueva Alemania. Pilar fundamental ninguno. Igual va a ser detenido y va a ser juzgado. Lo que pasa es que este, ya sabéis, antes de llegar al juzgado siquiera, o sea, antes de llegar al juzgado, cuando se están haciendo los primeros interrogatorios y se ve que aquello, pues, no le va a llevar a ningún sitio, pues, una ampolla de cianuro y suicidio. Y otro que se quita de en medio. Ya estáis viendo que aquí, algunos que sobrevivieron lo hicieron por poco tiempo, ¿vale? Otro de los líderes nazis que tenemos aquí, pues, Rudolf Hess. Este tiene una biografía un poquito, poquito, poquito peculiar y larga. Para empezar, nace en 1894 en Alejandría, en Egipto, porque su papi, que es de Baviera, otro con relación con el territorio, porque su papi allí tiene unos negocios. Aunque Egipto está bajo administración británica, pero tiene unos negocios al señor Rudolf Hess. Y está empeñado en que su hijo estudie ciencia y matemática y que siga a cargo del negocio familiar. Mirad por dónde viene la Primera Guerra Mundial y como todos los alemanes, quien dice alemanes dice de otro, lo quito por alistarse. Bueno, pues, otra vez. Este se alista y va prácticamente en las batallas del frente occidental. Está en todas las del inicio. Está en la primera batalla del Sol contra los británicos y en Ypres, que si os acordáis de Ypres, es la primera gran batalla en la que se utiliza gas a escala. Y luego estará también en Verdun, ¿vale? Claro, en esa época de enfrentamiento entre británicos y alemanes, pues, el negocio de los padres alemanes en Egipto, pues, se los propian los británicos y directamente, pues, prácticamente se van a quedar las familias sin un duro. Otro, otro, que con el tiempo se va a afiliar a la que se llama la Sociedad Tule. Es decir, ya sabéis que otra cosa. La Sociedad Tule es otro de los nexodunios, que es antisemita. Termina la guerra, pues, este es de los otros, que se une a la universidad. Se va a la universidad y empieza a hacer historia y ciencias económicas. Nuevamente, 1920. Escucha a Hitler en un mitin, se queda prendado y, oh, maravilla, yo me tengo que afiliar al partido nazi. Y otro más, que está en el push de la cervecería. Y ya sabéis que Rudolf Hess es condenado junto a Hitler. Rudolf Hess junto a Hitler va a ir a la fortaleza prisión de Landsberg y allí se va a encargar de esa puesta, pues, escrito del libro de cabecera de Hitler, que es el Mein Kampf, es mi lucha. ¿Vale? ¿Qué tiene de peculiar? Y que este es uno de los personajes fundamentales del régimen y aquí veis un avión tirado. ¿Esto qué es, profe? Esto es que, mirad, el 10 de mayo de 1941, en plena Guerra Mundial, este señor coge un avión, sabía pilotar, y va a dar un rodeíto, para que no sea muy localizado, pero va a llegar hasta Escocia y en Escocia se va a lanzar en paracaídas y el avión se va a estrellar. Obviamente, lo van a pillar. ¿Vale? Lo van a pillar. Vamos a ver. ¿Y cómo es que un líder nazi el 10 de mayo de 1941, que es un mes, un mes antes de la invasión de la Unión Soviética, ha cogido un avión y se ha tirado sobre Gran Bretaña? Pero este tío está chalado. Lo que se rumorea es que se le ha metido en la cabeza que hay que hacer las paces con Gran Bretaña, que hay que decirle a Gran Bretaña claramente usted, cójase el imperio, reorganice el imperio, hágase un imperio más grande si quiere, nosotros manos libres en el este contra la Unión Soviética y friends forever and ever. ¿Vale? Eso es lo que se le ha metido en la cabeza, que él con ese gesto individual va a conseguir la paz con Gran Bretaña y va a darle un gran giro a la guerra. Bueno, cuando Hitler tiene noticia de eso, por lo que se ve, monta un poquito en cólera, le quita todos los cargos y advierte de que si Rudolf Hess vuelve a Alemania que se le fusile directamente. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar con Rudolf Hess? Estáis pensando vosotros. Pues, ¿y qué le hicieron los británicos, profe, cuando lo vieron? Meterlo en la cárcel, directamente. Meterlo en la cárcel. Meterlo en la cárcel. ¿Cómo que en la cárcel? Sí, se le mete en la cárcel hasta que termine la guerra. Cuando termine la guerra, se le lleva a Nuremberg, en Alemania, a ser juzgado con los otros líderes nazis. Y va a ser condenado a prisión de la que no va a salir jamás. De hecho, en la prisión donde están, que si no me equivoco en la prisión de Spandau, es que van a ir cumpliendo sentencias los otros o se va a ir más de uno muriendo y se va a quedar él solo durante muchos años como único recluso hasta el día de su muerte, que es el 17 de agosto de 1987. Tela, tela el planazo como le salió al señor Rudolf Hess. Telita. Siguiente líder nazi, el señor Joseph Goebbels. Ya lo tenía aquí, con trajes de chaqueta y brazalete del partido nazi y aquí que pone ministro de la propaganda. Se suicidó con Hitler en el búnker de Berlín. Bueno, ya veis que otro que es de los que pilla el camino rápido. Bien. Vamos a ver. ¿Qué tiene de común Goebbels? Si Goebbels veis alguna peli o algo, pues veréis que está un poquillo cojito y es que tiene una infección ósea con cuatro años, luego lo intentan operar, no sale bien la operación y se va a quedar con un piececillo así un poquillo así, malillo, malillo del pie. ¿Vale? Bien. Algunos dicen que para compensar eso pues tenía que reafirmarse como un, iba a decir Latin lover, no en este caso un German lover, es decir, a la busca y captura de todos los romances que pudiera tener para reafirmarse como raza área superior, ¿no? Bien. ¿La primera guerra mundial? Pues obviamente con realistarse, ¿dónde vas? Pues se le rechaza por la minosvalía, obviamente. Y entonces pues se dedica a estudiar, ¿bien? Y estudia pues filologías clásicas porque quiere ser escritor y bueno, va a escribir más de un libro y va a trabajar de periodista. Va a escribir un montón de artículos, un montón rechazados también, de hecho creo que por ahí estuve leyendo que le habían rechazado un par de revistas, más de 50 artículos, se lo habían rechazado y casualmente los dueños de esas revistas eran dos judíos alemanes, con lo cual pues un poco de odio a los judíos le va a pillar. Y también va a trabajar hasta de corredor de bolsa, empleado de banco, va a trabajar de todo, ¿vale? 1924, ¿qué creéis que le pasa? Que durante el juicio, este llegó un poquillo tarde a conocer a Hitler, durante el juicio del puz de la cervecería, conoce a la figura de Hitler y le llama muchísimo la atención, ¿vale? Cuando Hitler sale de prisión y se retoma la legalidad del partido nazi, Hitler lo invita como orador a las conferencias del partido y ya obviamente ya ahí inicia su relación con el partido, tanta relación y es que un partido que estaba fundamentado sobre todo en el sur de Alemania, en la zona de Baviera y en el norte o en la capital en Berlín prácticamente no tiene nadie, pero que Bels está allí en Berlín, con lo cual se le encarga la dirección del partido nazi en Berlín, ¿vale? Que es el ministro de la propaganda se da luego cuando se forme el primer gobierno, es decir, los grandes espectáculos de masa, las grandes desfilas del nazismo, las grandes coreografías del nazismo y demás, los films del nazismo, las películas y demás son diseñadas por el equipo de Bels, con Bels a la cabeza, los discursos, el uso de la radio, etcétera, ¿vale? Pues por ejemplo, algo muy común es ver nazis con antorchas, nazis con antorchas, pues ¿qué tenéis? Pues que por ejemplo en 1933 cuando Hitler nombrado canciller para celebrar eso, Goebbels diseña un desfile con antorchas, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que luego, ya sabéis, poder, todo lo que sucede en los primeros años del poder, la guerra mundial y cómo termina su vida. Termina su vida instalándose en el búnker de la cancillería, que es el último reducto y donde vive Hitler en los últimos momentos de la guerra mundial. Y claro, llega a la conclusión de que él y su mujer llegan a la conclusión de que no puede. Es decir, si no está Hitler, si no está el sueño del Tercer Reich alemán, no vale la pena y menos bajo la presión y la conquista de los enemigos del capitalista número uno que es Estados Unidos y del comunista número uno que es la Unión Soviética. y entonces, pues claro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que este señor que ha mandado mucho, que ha sido un pilar del régimen nazi, que ha sido el que ha diseñado toda la propaganda, pues, y que tiene esta familia tan grande, tan grande, pues entonces, pues va a pensar que ha llegado el momento de ponerle fin a todo. ¿Vale? Estás pensando esta foto, y profe, esto, esos Photoshop, esos Photoshop de los años, de los años 40. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esta es la mujer de Goebbels, esta es toda su prole, lo que pasa es que la mujer de Goebbels tenía un niño antes, ¿eh? hijastro, y como se ve que no lo pillaron para foto, ¿eh? Pues ya estáis viendo aquí que soldadito no lo pillaron para la foto, pues la añadieron en el Photoshop este. Bueno, bueno, no queda mal, un poco así, pero bueno, para los años entonces no queda mal. Estáis viendo que la prole es bastante generosa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis nenes, seis nenes en escalera, es decir, uno cada año. Los seis nenes son trasladados al búnker de la cancillería, a ver, al Tito Adolf, ¿eh? Y cuando ya Hitler decide que se va a suicidar, pues Goebbels y su mujer, Magda Goebbels, deciden que sí, que también, que ellos también. ¿Y qué van a hacer? Primero, primero es suicidar a los seis nenes con Cianuro, y luego ellos, pues ya sabéis, junto a Hitler, si Hitler se suicidó y el cuerpo fue quemado fuera del búnker de la cancillería, pues la última, la última vez que se le vio a los dos con vida, fue igual, fuera del búnker de la cancillería, junto al cuerpo de Hitler, tomando la ampolla de Cianuro y acabando con sus vidas. ¿Vale? Otro de los personajes fundamentales del nazismo, este señor, Reinhard Heydrich, Reinhard Heydrich, mirad, este es un señor que nace en 1904, estáis ya diciendo, la guerra mundial le pillamos joven, exacto, la guerra mundial le pillamos joven. Este es un niño de papá, ¿sabes? Porque es que es hijo de compositor y de cantante de ópera, es decir, son dos padres bastante cultos, bastante adinerados y demás. Bien, no le pilla la primera guerra mundial, pero lo que sí le va a pillar es esos desórdenes alemanes en los que ha acordado, las insurreciones comunistas y los free corps, los cuerpos esos de voluntarios del ejército, de partes del ejército, de bandas, de ultranacionalistas y demás que van por la ciudad de Alemana acabando con la insurrección comunista, pues sí le pilla eso y con 15 años su primera experiencia es alistarse en uno de esos free corps. ¿Vale? Bien, aquí tenemos una cuestión y es que ya estáis viendo 1922 se une a la marina y se hace cadete en la academia naval de Kiel. ¿Vale? Bien, entonces es un señor ligado al ejército pero a la marina. Claro, lo que pasa es que en diciembre de 1930 conoce a su esposa que es una afiliada del partido nazi y le va a cambiar la vida porque va a conocer el partido nazi que a lo mejor lo conocía de oídas anteriormente y no había mostrado ninguna voluntad de alistarse, pues gracias a su futura esposa pues va a conocer el partido nazi pero es que también le va a pasar otra pequeña cosita y es que resulta que ya estaba prometido con otra chavala y va a dejar a esa chavala por la nueva chavala nazi. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que es que el ejército eso lo considera un atentado gravísimo al honor y se le expulsa de la marina. Así que se le expulsa de la marina por consecuencia de casarse con una nazi es decir, lo han echado de un hogar ahora va a encontrar otro hogar ¿dónde? en el nazismo ¿vale? Entonces se va a unir al partido el jefe de las SS en Heidling Hitler lo entrevista y pues lo considera que para sus planes es un tío más que idóneo. Tan idóneo es que en 1934 ya es el líder de la gestapo es decir, de la policía secreta nazi. Bien, es el organizador de la noche de los cristales rotos es decir, esa primera vez en que de forma de forma de forma masiva se ataca a los judíos de Múnich y de Baviera y luego base del encargado durante la guerra mundial de una vez que se avanza y se van conquistando territorios en el este se organiza una cosa que se llama los Einsatzgruppen esos Einsatzgruppen son otras fuerzas no militares podríamos llamarlas paramilitares que se encargan de ir cometiendo las primeras matanzas de judíos y a los supervivientes reuniéndolos en guetos ¿vale? Luego cuando se realice la confidencia de Bansi en 1941 y se adopte la solución final que es eso campo de concentración y campo de exterminio va a ser el jefe de todo de todo eso y a su vez el gobernador de Bohemia y Moravia es decir ¿de qué? de la República Checa y aquí veis un coche destrozado ¿qué es ese coche destrozado? como gobernador de Bohemia y Moravia va a sufrir un atentado contra su vida de dos checos en el exilio que vuelven a Praga para acometer el atentado contra Heydrich ese atentado contra Heydrich pues ¿qué pasa? que lo interceptan en una calle de Praga lo ametrallan lanzan un par de granadas contra el vehículo no sale todo como habían planeado de tal manera que los asaltantes tienen que huir se refugian en una iglesia son cercados tiroteados luego etcétera etcétera el caso es que Heydrich no parece muy herido pero el caso es que se va a complicar se va a complicar se va a complicar y el 27 de mayo de 1943 Reinhard Heydrich va a morir y es un golpe durísimo para Henry Hitler el líder de las SS se le ha ido su hombre de confianza y es un golpe para Hitler que es muy muy gordo tan gordo es que a cambio Hitler de la furia que se le mete en el cuerpo ordena que los checos son culpables y que hay que matar a 10.000 checos en represalia pues 10.000 checos en represalia muertos por haber por haber asesinado a Reinhard Heydrich ¿vale? y luego como en otro vídeo vamos a hablar un poquito más de Adolf Eichmann Adolf Eichmann o Eichmann o como nadie se sea ya sabéis que mi alemán es tan bueno con mi francés pues no voy a hablar mucho porque lo tenemos en otro vídeo tampoco hay muchas fotos pero como en otro vídeo lo vamos a ver vale entonces ¿quién es Adolf Eichmann y por qué tiene su importancia? pues ya lo veréis porque es el señor ese funcionario tan sumamente delicado que va a ponerse en marcha y a supervisar toda la logística de la solución final es decir de los campos de exterminio y del exterminio de todos los judíos europeos bien algunos detalles de... porque es de eso hablaremos en otro vídeo pero algunos detalles de la vida de Eichmann para empezar que es austria que es que la familia es alemana pero se traslada a Austria fíjate por donde casualidad de la vida que en 1913 Eichmann va a estudiar en la misma escuela de secundaria en la que había estudiado Hitler 17 años antes cuidado ¿vale? cuidado ¿vale? en los años 30 se unirá a las SS austriacas y luego cuando Austria sea anexionada al imperio alemán pues pasará a las SS del imperio alemán ¿vale? ¿cuál es la... una de... una de las características de este señor? es que se le... en las SS se encarga de la sección de informes sobre el movimiento sionista sionista judío y organizaciones judías y en su trabajo aprende un poquito de hebreo y yiddish es decir lo que hablan los judíos y los judíos de Europa y en 1937 incluso viaja a Palestina para estudiar la posibilidad de ver si a los judíos alemanes y austríacos se les puede mandar allí porque al principio no había no había esa solución final no había esa voluntad de asesinato masivo eso va a empezar ya con la guerra mundial ¿vale? al principio se manejan otras opciones un poco descabelladas algunas de cómo deshacerse de los judíos alemanes porque entre otras cosas en 1937 el Reich aún no es lo suficientemente potente y fuerte como para meterse en grandes conflictos aún no aún no ¿vale? pero bueno de este señor ya hablaremos un poquito en otro vídeo el caso es que lo veréis que termina sus días siendo juzgado en Jerusalén condenado a muerte colgado y su cuerpo incinerado y sus cenizas esparcidas por el Mediterráneo